A primera hora de este sábado y con diferencia de minutos, los ministros del comité político y los consejeros del servicio electoral llegaron hasta el Palacio de la Moneda. Es que el polémico y masivo error en el padrón electoral lo sentó frente a frente en la que denominaron una reunión extraordinaria para encontrar una solución viable a una semana de las elecciones municipales. Y tras dos horas y media de conversación a puerta cerrada, las autoridades dieron a conocer los primeros indicios de su propuesta. Hoy día aquellos electores que están dentro de la cifra de 467.273 que vieron cambiado su domicilio, van a poder sufragar tanto en su antiguo lugar de votación, en su antigua comuna de votación, como en la comuna nueva en la que aparecen hoy día los padrones. Cambios que serán materializados, según anunció el gobierno, en una ley corta que requiere un quórum de tres quintos para ser despachada. Una iniciativa que por ende necesitará un trabajo intenso por parte de los parlamentarios, quienes tendrán que postergar la semana distrital más importante para las campañas municipales. Yo tengo que convocar a los comités, cuestión que yo ya hice para el día lunes a las once y media, y tengo que convocar a la sala para el día lunes también a las cuatro en Valparaíso, que es donde tenemos que funcionar. Yo creo que el tiempo lo va a permitir, si hay voluntad de parte de los actores políticos. En todo caso, todo esto es la propuesta. Hay que ver qué va a ocurrir en el Senado. Yo espero que los parlamentarios puedan concurrir con la mejor voluntad, porque esto no es un tema para ayudar al gobierno, esto es para solucionar un problema que cometan las instituciones y que afecta a ciudadanos. Sin embargo, desde la oposición cuestionaron la medida. Acusan desconocimiento respecto a la fiscalización que existirá para evitar que una persona vote dos veces pese a las sanciones que establece la ley. Además, advierten que el anuncio no deja en claro qué pasará con los bucares de mesa que pudieron haber sido afectados por el cambio de domicilio electoral. Nos parece que hay que evaluar esta fórmula. No estamos disponibles para timbrar lo que el gobierno o el servicio electoral o quien sea quiera hacer, porque aquí vamos a actuar con responsabilidad. No sabemos si la fórmula es buena. Y más allá del proyecto, las críticas de Chile Vamos también apuntan a la falta de respuesta por parte del Ejecutivo frente a las contradicciones entre el Registro Civil y el CERVEL. Insisten en que se deben establecer responsabilidades partiendo, según dicen, por la salida de la ministra de Justicia. Esto no puede pasar colado. Y en eso lo hemos dicho claramente. Aquí las personas que cometieron los errores administrativos y políticos deben asumir su responsabilidad dejando sus cargos. Sobre eso, evidentemente, sigue adelante tanto la investigación sumaria como los análisis que corresponderá hacer. Pero hoy la prioridad, a días de la elección municipal, es asegurar que los chilenos tengan total tranquilidad de que ese día pueden ejercer su derecho de trabajo con total normalidad. Razón por la que el gobierno reiteró que esperará los antecedentes que logre recabar el Ministerio Público. Ahora lo cierto es que pese al acuerdo alcanzado entre la moneda y el servicio electoral, la iniciativa queda en manos de los parlamentarios en ejercicio. Daniel Libui, CNN Chile.